Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía, soy de Argentina y les quiero mostrar este maquillaje artístico que está hecho con maquillaje acuarelable compacto. Un maquillaje maravilloso que aprendí a hacer en el taller de Narun Nutricosmética. Estos maquillajes son 100% biodegradables, son naturales y no producen ningún tipo de alergias. Quiero mostrarles... Fíjense los detalles... Y es de tacto seco. Además de aplicarnos maquillaje acuarelable y aprender a hacer el maquillaje, aprendimos a hacer labiales nutricosméticos. Este labial está elaborado con semilla de achiote, una semilla que conocí en el taller de maquillaje de Narun Nutricosmética, así que bueno, recomendarles el espacio, es muy accesible y la profe es muy amorosa, muy bondadosa y sabe muchísimo, así que si querés aprender a hacer maquillaje natural, biodegradable y súper efectivo, te recomiendo que vayas con Narun Nutricosmética. Gracias.